¡Llegó el agua! El día de hoy Parque Porcino está de fiesta, porque yo creo que después de 45 años vale la pena celebrar un logro, un logro del pueblo, un logro de los dirigentes, un logro de las madres, de los niños y de esas personas de la tercera edad que durante tantos años han luchado para que el día de hoy puedan tener su agua y desagüe y quiero decirles a todos ustedes, tarea cumplida, hoy cuentan con su agua y desagüe y muchas felicidades a todos ustedes. Esta es la primera experiencia que tenemos a nivel de la utilización de la herramienta de obras por impuestos, son más de 5 mil familias y nos encontramos realmente muy contentos y orgullosos de haber participado en este proyecto, haciendo mancuerna con el Estado, particularmente con la Municipalidad de Ventanilla, que también contribuye y colabora al desarrollo de esta gran, gran, enorme comunidad que ya esperó 45 años, ya era justo que la tuviera. Ya era hora que llegue el agua y desagüe acá, porque está todo año como se ha esperado y tanto está comprando, comprando el agua, ahora ya no, ahora ya tenemos agua y estamos felices, alegres porque ya llegó el agua acá el 18 de octubre. A mí me quedó feliz, antes subimos y compramos aguatero, agua sucia y todo, pero ahora vamos a tener agua, gracias a Dios. Con la mayor rapidez posible y pedirle al área de Construyendo Ventanilla, que comencemos a elaborar ya los perfiles y los expedientes técnicos de sus pistas y veredas, porque tenemos que intensificar nuestra rapidez. Tantos años, tantos años de lucha, tantos años de pedido, tantos años de sacrificio, pero ahora se ha hecho una realidad, este sueño tan grande es lo que hemos hecho gracias a la gestión y al apoyo incondicional que llevó nuestro señor alcalde Omar Marcos Arteaga. Agradecido al alcalde Omar Marcos por cumplir estos sueños, ha hecho una realidad que estamos esperando acá en tantos años.